Fíjate que aparece en la revista TV Notas, lo balconea en audios Mayela, esposa de Luis Enrique, pues supuestamente roban, pertenece a doña Silvia Pinar, cinco kilos de oro y un valioso cuadro. ¿Te cuento la historia? Sí. Según dice la revista. Un día Silvia Pasquel se lleva a doña Silvia a final de fin de semana, entonces le avisan a Luis Enrique, por si buscaba a su mamá y no la encontraba, ¿no? Oye Luis Enrique, tu mamá no va a estar en México, me la voy a, Silvia no va a estar en México, me la voy a llevar a mami a, de fin de semana. Entonces tuvo dos días libres. Entonces di cuenta aquí que Mayela, bueno no, Mayela, no lo cuento, le cuenta un amigo cercano a ellos, que Mayela está tomando un curso para comprar y vender oro y plata. Y. Entonces que que compraron una máquina de esa detectora de metales, entonces que andaban ahí por toda la casa buscando metales, y que no sonaba por ningún lado hasta que llegaron a un cuarto que estaba cerrado. Entonces llamaban a un cerrajero, según la revista TV Notas, amigo de Mayela, fue y les abrió. Y ahí en una maleta encontraron 10 kilos de oro, entre brazaletes, dijes, aretes, pulseras, anillos, que se llevaban cinco para que no se viera tanto, ¿no? Ajá. No nos llevábamos la mitad y los iban a fundir. Ajá. Y después de fundirlos ya los iban a vender por pesos y ya no había rastro. Ajá. De de quién eran las juegas, de dónde habían salido y demás. Y que anduvieron por toda la casa y el único lugar donde encontraron eso fue ahí, y que encontraron un cuadro de alguien, un pintor importantísimo y que se lo llevaron y que alguien que hace copias, que es buen pintor oye, pues haces una copia de este cuadro, ¿no? lo hicieron un día y dejaron la copia del cuadro Luis Enrique y Mayela según aparece en la revista TV Notas de esta semana y la revista TV Notas asegura tener los audios de Mayela oye, si Mayela lo dijo eso por teléfono, bueno, ya o sea, no aprendió la lección, ¿estás de acuerdo? ahora, preocupante Gustavo porque pues sí, también dicen es que Luis Enrique le robó a Silvia Pinal pues los dos, ¿no? o sea, los dos abusaron de la confianza de la señora Silvia Silvia Pinal fíjate esto es lo que se escucha decir a Mayela me acabo de enterar de unos cuadros que hay en casa de mi suegra que yo ni en cuenta, es un cuadro que literal, falta en un museo no sé dónde que lo tiene ella, o sea, que tiene un chin de cosas que ni cuenta se da tiene cartas de Diego Rivera que dice Mayela según esto, enmarcadas ahí en su casa, bueno, lo dice, se fue mi suegra el domingo con Silvita ya sabes que la tiene ahí para exponerla a la pobrecita de mi suegra y entramos a casa de doña Silvia Guicho o sea, Luis Enrique Luis Enrique, nuestro amigo y yo y nada sonaba, de repente comenzó a sonar tú, 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 tú en la casa de mi suegra hay como un sotanito y ahí había una pin, maleta que llevaba como 50 años ahí metía con 10 kilos de oro ya de ahí agarró un anillo y me dio mi anillo de compromiso, ¿no? le dije, ay, dame mi anillo y me dio el anillo también me regaló un reloj Cartier que lo voy a vender ya investigué cuánto cuesta y está en 38 mil baros está hermosísimo, tiene la correa de piel, no sabes, es de 18 kilates según esto, eh dice que Mayela, sacamos todo, estuvimos como dos días enteros ahí en la casa checando todo con los líquidos, con el imán y demás, obvio dejamos joyitas porque hay muchas que no valen la pena porque lo que nosotros vamos a hacer es deshacer todas las piezas y fundirlas ya que el oro en líquido vale el 98% de su valor así que muchas las regresamos y ya ni en cuenta nadie o sea, no puede ser esto, o sea, está, si es verdad esto está confesando un robo claro un delito con un cinismo que da pena a Gustavo y luego sigue todavía y dice, yo siempre, yo prefiero siempre mejor la neta entonces le dije a Wichu y me dijo, va, 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 entonces ya sacó esos dos cuadros y de ahí me va a tocar una super comisión a mí también ya me, ya se mandaron a Estados Unidos y todo o sea, tráfico de piezas de arte y los regresó Wichu exactamente iguales con el mismo marco la réplica y le digo no te sientas mal y me responde, no, en lo absoluto mal por estar haciendo esto ni siento que estoy robando ni nada porque mi mamá ya ni se acuerda de que ay no, que horror de que me lo quede, a que se lo quede Michelle hablando de Michelle Salas ajá fíjate, uno es un cuadro de Remedios Varo la pintora española y otro de no sé quién no recuerdo el nombre pero justo ese cuadro hacía falta en el Museo de Estados Unidos en la Galería de Arte entonces ya lo mandó para allá y le van a dar una lanotototota pues obviamente le van a dar un chin a Wichu y también me va a tocar mi comisión a mí que desfachatez ahora si en realidad tienen estas grabaciones y no hay forma de negarlo entonces Gustavo si están esos audios así tal el cual como los transcribieron en la revista y aquí está el reloj que está vendiendo este son la ya hay que decirle al final dos relojes uno cadena de oro y una medalla este no está usado y se lo regalaron y dice Wichu que este un reloj lo trajo un chorro de tiempo dice chingo pero lo digo dice interesado al comprador aquí están dos relojes y una cadena de oro pues me parece sumamente lamentable y te digo que no es la primera vez ¿te acuerdas aquella vez que según entraron a la casa y también le robaron joyas a Silvia Pinal? sí o sea también eso está muy extraño Gustavo ¿cómo sabían dónde estaban exactamente las joyas? ¿pero en qué no hay ganas de bisutería? por eso o sea es muy extraño y la verdad es que no suena nada descabellado que esto sea real conociendo todo lo que se ha dicho de Luis Enrique ¿no? la verdad que pues ha abusado de su mamá y que es un mantenido ojalá de verdad que saquenos los audios y ojalá que podamos escuchar porque si esto es verdad son un par de rateros los dos si esto es verdad porque ella está contando en este audio o en esta revista que transcribieron supuestamente los audios todo lo que robaron cómo lo robaron y quiénes estaban metidos en todo esto ¿no? o sea ella está confesando que se hizo un robo junto con Wicho que es Luis Enrique